Se pueden observar algunos pequeños brotes. Nosotros desde la Dirección de Conservación y Áreas Protegidas de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable estamos realizando monitoreos. Hay un equipo técnico conformado por biólogos, geólogos, geólogas, donde se encargan de evaluar distintas variables de este ecosistema en particular, como es el suelo, la vegetación y cómo se va recuperando después de este impacto que tuvo producto del incendio. Fueron dos incendios los que tuvo en realidad el parque. ¿Qué cantidad de hectáreas fueron afectadas? Y aproximadamente son 500 hectáreas las que se vieron afectadas. El parque tiene en total 748 hectáreas. Es el área protegida más pequeña que tiene la provincia de San Juan y junto con Loma de las Tapias, las más cercanas a lo que es la ciudad de San Juan. De esas 748 hectáreas, bueno, se vieron afectadas 500 hectáreas aproximadamente. ¿En estos momentos uno puede estimar más o menos cómo puede generarse o regenerarse este espacio? Sí, dentro de lo que es la ecología hay un concepto que se llama la sucesión ecológica y se van estableciendo después de haber sufrido un impacto como el del incendio. El ecosistema tiene una capacidad de resiliencia, una capacidad de recuperación donde empiezan a aparecer especies vegetales y estas especies vegetales van asociadas con fauna. Bien, esta fauna pueden ser mamíferos, pequeños mamíferos o medianos, como algunos zorros. También se pueden ver en los cuises, que son los ratoncitos del cerco. Y a su vez también va asociada muchos lagartos y algunos anfibios. Bien, y a medida que se van estableciendo especies de mayor tamaño se van asociando cada vez más especies de fauna, como más presencia de aves que aprovechan lugares para nidificar, tener las crías, la reproducción y más en esta época. Todo en funcionamiento y debido al agua principalmente. El agua es fundamental para que se recupere esta área protegida. ¿Todavía no hay una fecha, digamos, para que el parquesamiento esté totalmente recuperado? Es muy difícil establecer esa fecha. Bien, siempre se puede estimar y estamos siempre esperando en esta época, digamos, que la napa freática aumente, tenemos un buen pronóstico de nieve, esperemos que esto ayude y sumado también a la presencia de precipitaciones que es la época de verano principalmente, que se concentran acá en San Juan y principalmente en el Valle de Sonda también. Y eso afecta de manera positiva al parque Sarmiento. Y estos primeros días de septiembre, si bien son los primeros días, pero ya pasaron dos meses del incendio, ¿se ha ido recuperando como ustedes esperaban o ha sido mejor la recuperación? La verdad, se va recuperando bastante rápido y eso es bueno y positivo, dado que la ceniza que quedó de la materia seca que se quemó contribuyen nutrientes que se van mezclando con el suelo y las lluvias que hubieron en el mes de agosto y en julio también hubieron unas pequeñas lluvias, contribuyeron a generar humedad y esto ayudó a que empezaran a aparecer los primeros brotes también. Antes, lo cambio un poquito de tema, vamos más a la parte legislativa. Se está trabajando un proyecto que tiene que ver con la protección de los humedales. Uno de ellos también se habló en su momento del parque Sarmiento. ¿Entra dentro de esta ley? Sí, el parque Sarmiento es un humedal, por supuesto, y es área protegida y es importante la preservación y el cuidado de los humedales. Dado que antiguamente se pensaba que eran sitios tenebrosos, sitios que no tenían ningún valor y después se revirtió ese pensamiento, dado que es todo lo contrario. Son lugares que albergan una alta biodiversidad, tanto de flora como de fauna, lo cual a nosotros, y más en una zona árida, nos trae muchos beneficios.